El neoliberalismo como modelo económico y político ha tenido un impacto significativo en el ámbito de la educación en muchas partes del mundo. Estos son algunos de los efectos más comunes y generales del neoliberalismo en la educación. Primero, la comercialización y privatización. Bajo el neoliberalismo se ha fomentado la idea de que los servicios educativos deben ser tratados como mercancías y estar sujetos a las leyes del mercado. Esto ha llevado a un aumento en la privatización de la educación con la proliferación de escuelas y universidades privadas que, a menudo, cobran matrículas más altas. Luego tenemos la competencia y la elección. El neoliberalismo promueve la competencia entre las instituciones educativas. Esto se traduce en la idea de que las escuelas y universidades deben de competir por estudiantes y fondos. Como resultado, se ha impulsado la idea de la educación o de la elección del consumidor, donde los estudiantes y sus familias eligen entre diversas opciones educativas. Pero también está la reducción del gasto público. En un esfuerzo por reducir el gasto público, los gobiernos, a menudo, han recortado el financiamiento para la educación pública. Esto puede llevar a la disminución de la calidad de la educación y a la falta de recursos para docentes y estudiantes. También puede ser el enfoque en la formación para el mercado laboral. Bajo el neoliberalismo, la educación tiende a centrarse en la preparación de los estudiantes para el mercado laboral. Se promueve la idea de que la educación debe ser orientada a las habilidades y que los programas educativos deben estar directamente relacionados con las demandas del mercado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también las desigualdades educativas. La comercialización y privatización de la educación pueden aumentar las desigualdades, ya que no todos los estudiantes tienen igualdad de acceso a instituciones educativas de calidad. Esto puede perpetuar las dificultades y las desigualdades socioeconómicas que cada uno de nosotros tenemos. No olvidemos tomar en cuenta la educación estandarizada. El neoliberalismo a menudo favorece la evaluación estandarizada como medio para medir la calidad educativa. Esto puede llevar a una mayor presión sobre los docentes y un enfoque en la preparación de los estudiantes para las pruebas en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la creatividad. Es importante destacar que el impacto del neoliberalismo en la educación varía obviamente según el país y las políticas específicas implementadas. Si bien algunas de estas tendencias pueden tener ventajas como la innovación y la elección, también plantean desafíos, especialmente en términos de equidad y de calidad educativa. Las opiniones sobre el impacto del neoliberalismo en la educación varían ampliamente y son objeto de debate en muchísimos contextos. Espero te haya ayudado. Saludos, like y comparte. Nos vemos.